Fortalecer las capacidades del sistema bibliotecario de la UAT es el objetivo principal de la capacitación sobre el uso y manejo de base de datos de bibliotecas virtuales, el cual es impartido a personal académico, administrativo y encargados de las bibliotecas. Apoyar las actividades de docencia e investigación a través del acceso a recursos electrónicos de información científica actualizada y de calidad es uno de los objetivos de la capacitación en uso y manejo de datos en el sistema bibliotecario de la UAT. Esta capacitación se estará ofertando en los diferentes días y horarios durante el mes de octubre al personal académico, administrativo, así como los encargados de las bibliotecas. El conocimiento adecuado de estos sistemas de información permitirá apoyar las acciones de investigación y docencia, desarrollar habilidades en el personal de bibliotecas, fortalecer la publicación de revistas y publicaciones en línea, entre otros. El acceso de datos científicos y académicos en línea se ha ido posesionando fuertemente como una necesidad más de los bibliotecarios, académicos y usuarios. Sin embargo, aunque se sabe de los beneficios que aportan las diferentes bases de datos, no los sabemos utilizar adecuadamente. La capacitación se da de manera presencial en Ciudad Victoria y en línea a través de videoconferencia con los demás campos universitarios, la cual es encabezada por la Secretaría de Administración a cargo de Luis Alonso Sánchez Fernández a través de la Dirección General de Bibliotecas, área que encabeza Gloria Trigo Reynoso.